Sean bienvenidos a Conducción MX y va caminando por una plaza y me encontré esta Yetour X70, vamos a verla Una de las marcas chinas más nuevas en llegar a territorio azteca nos traen esta SUV compacta con 3 filas de asientos Con capacidad de hasta 7 pasajeros, montando el motor favorito de todas las marcas chinas los 1.5 turbo de 4 cilindros Este nos otorga 155 caballos de fuerza solamente, con 169 libras-pie de torque, lo cual es suficiente para desplazarte en ciudad y carretera Pero si se te ocurre cargarla con más de 4 ocupantes será la cosa más lenta del segmento Aunque tampoco te espantes, obviamente es más rápida que un Nissan Versa o un Toyota Yaris Tendremos dimensiones de 4.72 metros de largo, 1.9 metros de ancho y 1.71 metros de altura Lo cual la posiciona contra las más amplias del segmento C, como Honda CR-V, Nissan X-Trail, Dodge Journey, Toyota RAV4, Ford Territory, Chiray Tigo 7 Pro y 8 Pro, Kia Sportage, entre otros más En temas de diseño, luce muy bien al exterior, aunque absorbiendo rasgos de muchas otras chinas no ofrece nada especial Aunque debo decir que el diseño de Rines sí me ha impresionado Tendremos barras por equipaje, techo panorámico, cajuela con apertura electrónica, faros LED, direccionales LED en espejos, neblineros LED y diurnas DRLs Para seguridad tendremos 4 bolsas de aire Cámara de 360 grados, sensores de proximidad para puertas, control velocidad crucero, asistente arranque en pendientes Frenos ABS con EBD, monitoreo de presión de llantas, sensores de estacionamiento delanteros y traseros Control de estabilidad, advertencia de abandono de carril y detector de punto ciego Al interior tenemos un diseño elegante, con plásticos suaves y duros Aunque el lenguaje de tablero es un tanto viejo comparado a lo que otras SUVs chinas nos entregan hoy en día Tendremos aire acondicionado manual, vidrios eléctricos de un solo toque en las 4 puertas Asiento de conductor con ajustes electrónicos, banca trasera abatible 60-40 y tercera fila 50-50 El encendido será por botón con Smart Key, freno electrónico con Auto Hold, acabados en piel sintética Para vestiduras, iluminación ambiental de un solo tono, clúster completamente digital de 12.3 pulgadas Y para infoentretenimiento una pantalla de 10 pulgadas junto a sistema de audio de 6 bocinas Cargador inalámbrico, puertos USB, entre otros más Y aunque no tiene tanta seguridad como otros productos en la competencia, el precio es lo que le hace justicia Costando solamente 489.900 pesos, esto a julio del 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!